El atentado se registró en el barrio San Rafael, cerca del cementerio, cuando un joven que se desplazaba en una bicicleta fue víctima de cinco disparos, muriendo en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Milton Usma Rincón, de 34 años, oriundo de Ginebra, y administraba una venta de pollo asado. Hace poco se había trasladado a Maime Corregimiento de Palmira, sus familiares nos explican qué hacían en mediación del cementerio en el Cerrito en la noche de este miércoles. Sus exequias se realizarán en Tuluá, donde residen sus familiares.